Muy buenas a todos muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva previa de United a mi manera, y lo digo con ánimo y con entusiasmo porque el Manchester United nos hizo descansar un par de semanas, fecha FIFA, a mí vino tinto, pues bueno, ahí, ahí, no perdimos, tampoco ganamos dos empates ante Ecuador y Perú, ¿cómo le fue a sus elecciones? Muy importante, comentenme allí cómo le fue a sus elecciones, y se viene un partido dificilísimo para regresar de la fecha FIFA, Manchester United ante Everton en Goodison Park, con tintes adicionales, el partido en la previa pintaba para una cosa, pero durante la fecha FIFA tuvimos novedades que ya seguramente la mayoría conocen, y las que no lo conocen, quédense 10 minutos de su tiempo durante esta previa para que conozcan todos los pormenores y detalles previo a este partido que se va a estar disputando este fin de semana. Primero que nada, likes y confíen en la victoria al Manchester United del domingo ante Everton en Goodison Park, partido como les digo, muy complicado, acá tenemos, imagínense lo que va cambiando en el Manchester United, que el bueno de Pedro Campos, diseñador oficial de este canal peruano, había puesto a Facundo Pelistri en la portada, y Facundo Pelistri va a ser uno de los que no va a estar, o al menos son los reportes principales, en este partido, ya que viene de fecha FIFA, de haber jugado muy bien con su selección, con la selección uruguaya, viene de haber disputado los dos partidos, y al parecer tendría alguna que otra molestia física, de la cual Eric Tenjaga al parecer no hizo mucho comentario en rueda de prensa, jornada 13 de la Premier League. Estos son los horarios oficiales, 10 y 30 de la mañana, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua, 11 y 30 Colombia, Ecuador, Perú, Panamá, 12 y 30 Bolivia, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela, y a la 1 y 30 Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay. De momento transmite nada más Star Plus, cualquier novedad, recuerden seguirme en Forever United, y ahí no se pierden igual ningún detalle del minuto a minuto. El partido no es mañana, el momento de grabar este video, si estás viendo la previa viernes, sino que es el domingo, si la estás viendo sábado, pues efectivamente sí es mañana. Lo primero que hay que decir, muchachos, las bajas confirmadas para este partido, como les comentaba, la de Lisandro Martínez, que es de larga data, Terrell Malasia, Johnny Evans, lo confirmó Eric Tenjaga en rueda de prensa, Casemiro, que ya sabemos que es de larga data, Eriksen, que se suma a la lista de lesionados, Pelistri, se suma a la lista de lesionados, Amati Aló, que es de larga data, y por supuesto ahora Mason Mount, que se suma, que una cuenta insider del Manchester United anticipó que va para un mes por un problema en el gemelo, Chris Weller, del Daily Mail, dice que pudiesen ser 3, 4 semanas, Rasmus Ollum está en duda, va a ser evaluado hasta el final, yo tengo mi postura sobre el tema, Sancho apartado por temas disciplinarios, y Eric Tenjaga va a estar suspendido, así que su número 2, Mitchell van der Gark, va a estar al mando de Manchester United. Hasta el técnico se nos cae como lesión. La gran noticia, Luke Schoberto Carlos regresa, ya tiene par de semanas entrenando, y se supone, yo estoy 99% seguro que va a ser de la partida, lo han llevado con bastante calma a su recuperación, como bien sabemos, Luke Schoberto se lesiona arrancando la temporada prácticamente, alcanzó a jugar 2, 3, 4 partidos, se lesiona a Luke Schoberto, y a partir de allí perdimos a nuestro lateral izquierdo titular, y aparte central izquierdo en momentos de emergencia, como fue la temporada pasada ante el FC Barcelona cuando no estuvo Lisandro Martínez, en un derbi de Manchester que ganamos con Luke Schoberto Carlos marcando en gran forma, va a ser muy importante la recuperación de Luke Schoberto, porque este Manchester United necesita presencia por esa banda izquierda, y ni hablar de Marcus Rashford, que depende no solamente de su estado de ánimo, sino que también depende del aporte de un lateral izquierdo, que hasta ahora con Reguilón lo ha tenido por raticos, pero se necesita esa mancuerna a Luke Schoberto y Marcus Rashford para poder tener una mejor versión de Manchester United de la que hemos tenido ahora. ¿Cuál es mi once probable del partido? Andre Onana superando las molestias sufridas con su selección, iría en el arco, Aaron Van Bissaka, Maguire, Lindelof y Luke Schoberto, hay varios once por ahí vi que ponían a Luke Schoberto como central izquierdo y a Reguilón de lateral izquierdo, para mí Luke Schoberto tiene que ser lateral izquierdo por lo que les comentaba, hay que recuperar esa presencia ofensiva por banda izquierda, McTominay, Andrabat y Bruno, ante las ausencias de Christian Eriksen y de Mason Mount, para mí es indudable que este va a ser el mediocampo, porque tampoco hay mucho más, Kobe May no pudiese ser alguno que ha venido jugando con las categorías inferiores del United, pero hasta ahora ni siquiera ha tenido minutos como suplente, para mí este va a ser el mediocampo, Anthony por banda derecha sí, viene en un rendimiento bastante flojo, entró y mostró algunos chispazos en el último partido, tampoco algo para deslumbrar, pero para lo que venía, Alejandro Bernacho por banda izquierda y Marcus Rashford como delantero centro, sí, yo me las juego acá, de este once pueden cambiar muchísimas cosas, puede cambiar, creo que lo que no va a cambiar es la mitad de la cancha, pero puede ir Dalot por Bambisaka, ambos se quedaron durante la fecha FIFA, Bambisaka más que Dalot, porque Dalot, si mal no estoy, fue por un tema familiar, que era el nacimiento de un hijo, de ser así, felicitaciones justamente para Diego Dalot, pudiese ser Dalot o Bambisaka, Luke Shaw pudiese jugar como central izquierdo, pudiese jugar como lateral izquierdo, o pudiese no jugar, en cuanto a Rafael Varane pudiese ingresar también, cosa que creo que no va a pasar, y sobre todo en ataque pudiese ir Marcus Rashford por izquierda y Anthony Martial como el delantero centro, o Rasmus Holum si llega a estar como el delantero centro, pero yo creo que a Rasmus Holum no se le va a arriesgar el día domingo ante Everton en Woodson Park, y creo que Anthony va a ser de la partida, porque se quedó durante la fecha FIFA trabajando, y porque aparte Facundo Pellistri, más allá de no ser de la confianza del técnico, pues como ya les comentaba en la lista de lesionados, pues Facundo Pellistri no estaría disponible para este partido ante Everton. Muchachos, para los que no se enteraron, el Everton sufrió una deducción de puntos que lo tiene en el penúltimo lugar de la Premier League simplemente por diferencia de goles, tienen tan solo cuatro puntos igualados con el Burnley, superados por el Sheffield, por el Luton Town, por el Bournemouth, por el Fulham, Nottingham Forest y todos los demás, así que el Everton, que parecía que iba a caminar en una temporada lejos del descenso, pero esta sanción lo ha hecho dar varios pasos hacia atrás. El Everton viene con la sangre en el ojo, el Everton viene de hacerle buenos partidos al Liverpool, ante Liverpool creo que lo termina perdiendo por goleada al final, pero yo vi ese partido, fue un partido aguerrido y disputado. Si mal no estoy, Onana no va a estar disponible, el mediocampista no es el Onana nuestro, sino el Onana de ellos, llegan con esa baja, al menos que tenga información importante, va a ser un partido muy complicado para Manchester United, que el Everton va a querer salir a buscar los tres puntos en casa y recuperarse de esa sanción, a la cual están todavía entrever algunos detalles más que se pudiesen dar, no solamente para quizás reducirle un poco de puntos, sino más bien para agregarle, sobre todo en cuanto al tema económico. Entonces, bueno, el Everton viene en una situación bien compleja, por lo cual va a querer sacar los puntos sí o sí ante este Manchester United, que sabemos que es un Manchester United que genera muchísimas dudas. Muchachos, los últimos partidos ante Everton nos sonríen, incluso hemos ganado los últimos tres ante Everton, incluyendo Victoria en Goodison Park el 9 de octubre de 2022, antes de decir, habíamos perdido en Goodison Park, empate, Victoria 4 a 0, empate 3 a 3 en Old Trafford, Victoria en Goodison Park 2 a 0, Victoria en Goodison Park 3 a 1, empate, empate, y aquel famoso 4 a 0 ante Everton, que si mal no estoy, creo que es el último partido de la era de Ole Gunnar Solskjaer en el Manchester United. Este partido, aparte, tiene un condimento muy especial, porque, les insisto, estoy grabando y publicando esta previa, hoy, viernes 24 de noviembre, así que dependiendo cuando vean esto, ya de repente hay muchos de estos resultados puestos, pero va a haber enfrentamientos directos, va a enfrentarse el City con el Liverpool, va a enfrentarse el Newcastle con el Chelsea, y el propio Brentford ante Arsenal, que el Brentford se ha apoderado como un mata gigantes, y antes de nuestro partido, porque esta es la jornada del sábado y el domingo, primeramente se va a disputar Tottenham-Aston Villa, un Tottenham que viene de perder, si mal no estoy, dos o tres partidos, creo que son dos, justamente de Wolverhampton, uno de ellos, que estaban ganando 1 a 0 sobre la hora, se va a enfrentar al Aston Villa, así que la mayoría de equipos que están por delante en la clasificación de Manchester United, efectivamente, Aston Villa Tottenham, Arsenal Brentford, Brentford si no aparece en la primera parte, y Liverpool City, es decir que sí o sí, y Chelsea Newcastle, que vienen atrás de nosotros, sí o sí, van a perder puntos rivales directos de Manchester United, así que es fundamental que el Manchester United pueda conseguir una victoria en Goodison Park, el empate no nos sirve, porque hemos perdido demasiados puntos, por eso tenemos 21 en 12 jornadas, y una diferencia de gol de menos 3, hemos perdido 5 partidos de 12, casi el 50% de los partidos que hemos disputado, pero bueno, anulamos Mufo por las dudas, ¿qué 11 titular plantearían ustedes? ¿quién cambiarían del 11 que yo les mostré? ¿pondrían a Martial? ¿pondrían a Luke Shaw? ¿creen que Rasmus Olum va a llegar? ¿Alejandro Garnaccio titular? ¿Antoni al banco de suplentes y poblar la mitad de la cancha, aunque no hay muchas opciones? ¿qué 11 plantearían ustedes? ¿y déjenme saber por supuesto el pronóstico del partido? Antes de despedirme, tengo que pedirles un gang like para esta previa, para el canal, para que sigamos creciendo su canal de confianza, para enterarse de todas las novedades y las informaciones del Manchester United en español. Ya terminada la fecha FIFA, regresamos al horario habitual, café a mi manera, previas postpartidos, análisis tácticos, y por ahí invitados especiales y un nuevo segmento que se está cocinando. Forever United y a ganar el domingo. O bien no te vayas al video, ya sé que diste like, te suscribiste, activaste las notificaciones, pero te tienes que hacer parte de la élite absoluta de United a mi manera. Abajo de este video directo, vas a encontrar el botón de join o unirte, o en el perfil de mi canal en YouTube. Tienes que tratar de hacerlo desde la computadora, o si lo haces desde el teléfono o tablet, desde Google Chrome o Safari, aquí tienes el botón de unirte y vas a tener dos opciones. Un guerrero como Vich, vas a tener emojis exclusivos, etiquetas exclusivas acompañando tu nombre, prioridad al momento de leer los comentarios, acceso al grupo exclusivo de WhatsApp, participar en el nuevo Fantasy de la Premier League, aparte de videos exclusivos. Y si eliges ser parte de la élite absoluta, vas a poder participar en directos conmigo justamente al momento de grabar este video. Tenemos una nueva edición del foro de United a mi manera y por supuesto mención al finalizar los videos como estos cracks que están en orden de prioridad, desde el más antiguo como goleador, como Rooney, hasta el último que se unió, a Jorge, a Diego, a John, a Juan, a Manuel, a Junior, a Luigi, a José Manuel, a Henry, a Dean, a Eros, a Juan Felipe, a David, a Pedro, a James, a Luis, a Manuel, a Ibi, a Carlos, a César, a Jesús, a Manfric, a Remigio, a Alberto, Ferney, a Vagabundo, a Oscar, a Ryan Giggs, a Felipe, a Alfonso, a Manuel, Felipe, a Nicolás, a Alejandro, Julián y Reiko. Gracias por ser parte de la élite absoluta y no te quedes tú afuera, hazte miembro de United a mi manera para seguir apoyando y aportando a que este proyecto siga creciendo y tú tengas beneficios súper exclusivos. Allá te espero en las membresillas de United a mi manera.